Esta es la fotografía de Kevin Gonzalo Rojo Martínez, por quien la Fiscalía General de Justicia del Estado ofrece una recompensa de 200 mil pesos a quien aporte información oportuna y veraz que conduzca a su captura, pues está perfilado como probable responsable del feminicidio de la joven Ivón Jiménez Camacho. El asesinato del estudiante de la Licenciatura de Arte y Diseño ocurrió el 4 de agosto del 2013. La última vez que se vio con vida fue en el contorno de la iglesia del exmarquesado, donde había quedado de entrevistarse con su exnovio y hoy sospechoso del asesinato. Tres días después, la joven apareció muerta en terrenos ubicados en Etla. Desde entonces, se ignora el paradero de Kevin Gonzalo Rojo Martínez, principal sospechoso. Es por eso que hace un par de días la ficha de identificación de Kevin aparece en la lista de los delincuentes más buscados por la justicia oaxaqueña. Con información de MBM Televisión. ¡Gracias!